Salve a buscar al amor Con las uñas, con los dientes Salve a buscar al amor Que no sea indiferente Salve a buscar al amor Ese amor que a mí me quiera Porque yo quiero ese amor Que aunque me cueste amor Sea ese amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Salve a buscarte donde quiera Saldrá a buscarte amor Aunque me quieras Amor, 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 amor Amor, 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 amor Saldrá a buscarte mientras pueda Saldrá a buscarte amor Aunque me duela Aunque me quieras Te encontraré En alguna parte Amor Saldrá a buscar al amor Por donde quiera y ternura Saldrá a buscar al amor Con un grito de aventura Saldrá a buscar al amor A ese amor A ese amor A ese amor que si en tu infierno Tenga la fuerza del mar Y el deseo de los tiempos A ese amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Saldrá a buscarte a donde quiera Saldrá a buscarte amor Aunque me quieras Amor, 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 amor Amor, 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 amor Saldrá a buscarte mientras pueda Saldrá a buscarte amor Aunque me duela Aunque me duela Y aunque me duela Saldrá a buscarte amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Saldrá a buscarte donde quiera Saldrá a buscarte amor Aunque me duela Amor, 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 amor Amor, 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 amor Saldrá a buscarte mientras pueda Saldrá a buscarte amor Aunque me duela